Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con Brian Finchalta. Él es el director de asuntos consulares de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos. Brian, háblanos sobre esta buena noticia, un evento que está en desarrollo, que todavía es posible la participación de los venezolanos que estén interesados en despejar dudas a favor del TPS. Así es, mira, parte de lo que hemos podido observar en este proceso y sentir es que, por supuesto, al ser algo nuevo para nosotros los venezolanos han surgido muchas dudas, mucha incertidumbre de personas que les da miedo llenar su aplicación sola. Muchas personas que, bueno, entendiendo la situación económica que vive nuestro país, no cuentan con los recursos para pagar un abogado. Y hemos estado trabajando para poder asistir a los hermanos venezolanos que, bueno, no tienen cómo pagar un abogado o quieren hacer su aplicación y no quieren hacerla solas. En ese orden de ideas, hemos hecho alianzas durante todo este tiempo con ONGs que están alrededor de todas las ciudades y todos los estados donde tenemos venezolanos en los Estados Unidos. Muchas de estas ONGs son ONGs americanas que tienen abogados pro bono, con las cuales estamos haciendo alianzas para que los venezolanos que se encuentran en esas ciudades tengan una ayuda o tengan donde acudir para aplicar. Pero también hemos creado una sección en nuestra página web, que cualquiera que se pueda meter la va a ver, donde ya el día de hoy hemos publicado cinco guías. Algunas de esas explican el paso a paso para llenar la planilla I-821, otra cómo llenar la planilla I-765, que es la del permiso de trabajo, otra de preguntas frecuentes. Y también estamos haciendo alianzas, que es muy importante, con gobiernos locales. En ese orden de ideas, a partir de hoy, estamos teniendo una clínica y estamos apoyando una iniciativa espectacular que tiene la oficina de New Americans, de Nuevos Americanos, de Miami-Dade, con la cual vamos a dar asistencia gratuita a todo el que la necesite de manera virtual. Concretamente en octubre, es desde hoy, desde el 21 al 23. Quien desee y necesite esta asistencia puede llamar al 305-573-1106, extensión 1109, y ahí puede hacer la cita para que lo atienda un abogado. Pero lo que es muy importante es que ustedes sepan que esta clínica que estamos teniendo en octubre se va a repetir en noviembre, se va a repetir en diciembre, en enero, y hasta septiembre del año que viene la vamos a estar repitiendo para que todo el que necesite ayuda pueda tenerlo. También el lunes a las 8 de la noche vamos a tener un live con un panel de abogados en el cual también va a participar la alcaldesa Daniela Levine, la alcaldesa de Miami, nuestro embajador Carlos Vecchio, y donde vamos a estar respondiendo también distintas preguntas que tenga la audiencia venezolana de manera pública a través de nuestras redes sociales. Termino diciendo, José, que así como hicimos esta alianza con la alcaldía de Miami-Dade, estamos trabajando sin parar, no todo el día estamos comentando lo que se hace hasta que no se logre, pero estamos trabajando sin parar para hacer alianzas con otros gobiernos locales y cada vez tener más herramientas para que cualquier venezolano que quiera aplicar el TPS tenga cómo hacerlo y pueda contar con nosotros. Brian, por favor, ¿nos puedes repetir el número para la asistencia? ¿Queremos que las personas que no pudieran apuntarlo en este momento lo puedan escribir? Seguro. 305-573-1106, extensión 1109. Ahora, Brian, aquellas personas que residan fuera del condado de Miami-Dade, incluso que residan fuera del estado de Florida, ¿tienen otras opciones o deberían planificarse para la próxima clínica acercarse acá al estado del sol? Mira, es muy importante destacar que esta es una clínica que, aunque es en alianza con Miami-Dade, es virtual. De manera tal que no importa si estás en Miami o si estás en California, bueno, a través de ese número tú puedes tener asistencia. Concretamente, en el mes de octubre, la clínica es del 21 al 23. En el mes de noviembre, en la próxima semana, vamos a anunciar concretamente las fechas, pero también va a ser alrededor del 20 de noviembre y en diciembre, enero, vamos a seguirlas haciendo para que si alguien no tiene oportunidad de aplicar ahorita en octubre, pueda hacerlo sin problema en noviembre, en diciembre o en la próxima clínica. Importante destacar, Brian, que esto no hay que dejarlo para última hora. A pesar de la extensión que se hizo para el vencimiento de la inscripción, deben aprovechar que todavía hay como que holgura en los espacios, porque sabemos que esto se puede representar al final un cuello de embudo, donde todo va a acumularse y quizás vaya a torpedear lo que es el esfuerzo de obtener celebridad. Es así, 100% de acuerdo contigo. Sin embargo, tengo que reconocer que yo mismo estoy muy bien sorprendido con las cifras que tenemos y con todas las personas que al día de hoy ya han aplicado. Y lo digo porque uno mismo a veces tiene la costumbre de cuando hay más tiempo, bueno, no apurarse tanto. Sin embargo, la verdad que me sorprendió ver que a pesar de que todavía queda un año, ya más de 220 mil venezolanos, es decir, más del 75%, ha enviado su paquete del TPS. Brian, muchísimas gracias, vamos a estar muy atentos, vamos a estar continuamente llamándolos para conocer los adelantos y sentirnos así de aliviados con la inscripción de los venezolanos, porque tienen que aprovechar esta gran oportunidad. Un gran abrazo al equipo, por favor, también de nuestra parte. Seguro, un abrazo grande. Hasta la próxima, seguro. Brian Fincheltoff estaba con nosotros conectado por la vía digital, director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos. Ya volvemos. Gracias.